Salas rayado de traballar y el equipo nunca no, ¿dónde vas a estar mejor? Que en el chibre de Montsida mala pa' morrer Si no te encuentras ya muy bien, seguro que estás aquí Te harás en el chibre, te haces tomando un culín Bruno, ¿qué? Y es que quería comentarte una cosa, pero no lo digas a nadie Ahí está, matemático, ponese un a ver el fútbol y empezáles puñeres con el rosario A ver si calláis un puñín, que no se oye nada Mira, llegué yo últimamente cuando ando yo por ahí por el monte a lo mío Que me entren unos sofocones, un calor, unas ganas de... Yo pienso que llegué a lo de la verrea ¡Orsa! ¡San Orsa! Ay, mujer, teníais me preocupada, pero el soye normal Me fui allá también tengo unos pensamientos Mira, ayer Soñé con Juan y medio Callaras un puñín, hombre ¿Qué vas a soñar tú? La última vez que te lo dieron a ti Tenía yo más pelo que Camilo Sexto ¡Juégala en corto, toca la barral! Cosa más machista y más castrona Ni caso, ni caso, Purina Que el día menos pensado la naturaleza Retomará el sucurso Y el amor volverá a llamar a tu puerta ¿Qué amor ni qué mi madre, Galinda? Esta es lo que necesita y un fontanero nuclear Que desatasque la cañería, re Dios Ahí lo tienes Mira pa' ahí, el mi Sporting Jugando como nunca y perdiendo, como siempre Buenos días Buenas películas de Rastal Uno, tres euros, dos, cinco Tú eres congo Ay, bueno, eso me viene acá Ay, fío A ver, ¿qué traes aquí? Buena película Uy, está ahí muy buena Uy, pero muy buena, eh Tenías que haberte quedado en el Sporting Baje Que aquí queríamos te abondo Oye, mozu, no tienes la de Piratas del Caribe Todo pirata Pero buena película Uno, tres euros, dos, cinco Buena Uy, sí, está ahí muy buena, muy buena Sal, mozu, morenín No haces todo más al lado, curioso Oye, pa' eso mucho a ti Polina, si tú no tienes DVD, Nina Y además esta película tan alemán ¿Y qué? Que llega, no sabes que te he aprendido idiomas Te he aprendido francés Yo no francés Yo sé negar Mira, Duincongo Vieras vuelto pa' aquí Vieras enchufaote yo en el Sporting Industrial Que conozco a este, a Manolín El Piteru Y vieras vuelto a jugar en Primera División Pero mírate, ahora por peseteru Vendiendo CDs Ay, pasa, pasa, Moreno Pasa, Moreno Pasa con arbo Mira pa' ahí, Tollín Mira pa' ahí Arreglada, pa' arreglarte a ti Fai falta pedir otra vez fondos mineros Pura No, hasta luego, nunca lo vi Vaya pandas sin vergüenzas que estáis ahí Sí, madre Con de luego, re Dios Ay, buenos días Ay, bueno, pero si yo no le mandé Ay, fío Bueno, buena, mía ¿Qué me traes? ¿Tienes algo de Vítor Manuel? ¿Qué traes, fío? Tranquilo, Vítor Manuel Que no, Tollín, ¿qué Vítor Manuel? Algo un poquillín más moderno El rey del pito frito Ramoncín Eh, también va Ramoncín ¿Es que? No, Ramoncín No, no, Escai, no, no ¿Qué pasa? Miguel Ríos Ay, vale Pues vio ese blanco Desde luego Sí Toma un vino Pero, no tenéis vergüenza Asustar así a un provee Traballador inmigrante Desde luego, nunca lo vi Asustalo, ¿quién no? Hombre, por Dios Asustaríaslo tú Con ese regato, un tafarrado Que tienes ahí Mira pa' ahí ¡Ah! Tapa ese canadón ¡Ay! ¡Gomito! Aparta ¡Quita! ¡Aparta! ¡Quita! ¡Ataca! ¡Quita! Atoñín ¿Dónde andará el guaje este El de los nubedeces? ¿El negro? Habrá marchao Los negrinos estos Se sienten muy ocupada ¿Oíste? El Asia Lle muy, muy grande Estos tienen que andar Como los leones Haciendo la llanura Del shiringüelu Un día así Del serengeti Toñín Serengeti Y esa también Contra No te digo que llela De Dios de grande Además esta gente Luego tiene Veinte mulleres Cuarenta Cabres, rebaños De orangutanes Y la de mi madre No te extrañe Que no envuelva De Shuru Eso oye verdad A mí Pa mí Este ñigruco marchó Y marchó bien yoñe Porque el prove A tu pose de morros Col ferruño Col modoque Col bichón Este de purina Y eso oye ¿Qué digo pa correr? Pa correr Col rabo Entre las pierdes ¿Eh? Mi ca... ¡A la mule! ¡A la mule! Vale Espera Espera Paldón mío Clávame tu lanza ¡Ah! Quiere ser tu vacera ¡Expera! ¿Y tú cómo corría? Que si lo vi Cómo corría La madre Será sinvergüenza El rabaribón y este Voy de decirte una cosa Toñín Si hubiera corrido Asina Cuando estaba En el uvieu De Shuru Que en todavía Estábamos en primera ¡Ey mentira!